La última presentación va a estar a cargo de Fernanda Molina. El título del trabajo es The Compliance of Blockchain Technology with Data Protection Regulations. Y bueno, en todos mis años de académico es la primera vez que estoy haciendo de chair de una sesión donde se presenta un paper del que soy coautor, pero bueno, no se preocupen que el tratamiento va a ser idéntico para la presentadora que para el resto de ustedes. Adelante Fernanda. Buenas tardes. Este paper es un trabajo de un estudio de las regulaciones de protección de datos personales y el cumplimiento que tiene la tecnología blockchain de estas regulaciones. Como decía Gustavo, es parte de un trabajo de maestría donde Gustavo Betart y Carlos Lunas son tutores. Un trabajo de maestría que terminó recientemente. Bueno, como motivación ha aumentado mucho la preocupación de las personas y de los países en cuanto al manejo de los datos personales y el tratamiento que hacen las empresas de estos datos. Las regulaciones son cada vez más exigentes, pero en general han estado pensadas en tecnologías tradicionales donde hay una autoridad de datos y una logística de negocio. Entonces, parte de la duda cuando empezamos a estudiar la tecnología blockchain fue qué impacto puede tener este tipo de regulaciones en tecnologías no tradicionales, donde por ejemplo no hay una unidad reguladora, una unidad centralizada, que tiene como característicos distintos a lo que es tradicional. El objetivo final de la maestría era lograr encontrar entonces una arquitectura de alto nivel que permita utilizar este tipo de tecnologías cuando estamos hablando de datos personales y pudiendo cumplir con las regulaciones que hay hoy vigentes. En particular estudiamos lo que es GDPR y después su relación con las uruguayas, de la unidad reguladora de protección de datos personales de Uruguay. Como breve introducción, blockchain es una tecnología que, a diferencia de los sistemas tradicionales, es descentralizada y tiene muchas ventajas como ofrecer inmutabilidad, transparencia, trazabilidad. Pero tiene varias desventajas, como los conocidos problemas que tiene de costo, de escalabilidad. Pero si lo miramos desde el punto de vista de seguridad, también tiene desventajas, como lo que tiene que ver con la confidencialidad. Es por eso que se ha empezado a implementar lo que se llama off-chain, que es empezar a mover procesamiento o datos fuera de la cadena de bloques para poder resolver estos problemas. En el estudio que hicimos sobre el GDPR en particular, uno de los primeros temas que vemos es la asignación de roles y responsabilidades que puede hacerse en este tipo de tecnologías. El GDPR considera lo que es el data controller, que es el organismo encargado y responsable por el tratamiento de los datos, es el que define los medios en los que se va a procesar, y del que debe rendir cuentas al usuario por procesar los datos según el acuerdo que tiene con él. Esto lo puede hacer solo o lo puede hacer subcontratando un data processor que va a procesar los datos, pero bajo la orden del data controller que sigue siendo el responsable. El GDPR también considera lo que se llama responsabilidad compartida, donde puede haber más de un data controller que tenga responsabilidades. Y esto puede ser capaz que es lo que aplica más a lo que es blockchain, donde no hay una autoridad sola. De todas maneras, no hay un consenso, sobre todo cuando hablamos de blockchains abiertas, porque también pueden ser blockchains cerradas, permisionadas, que tal vez ahí es más fácil hacer más responsabilidades. Pero en las redes abiertas no hay en parte un consenso sobre quién es la autoridad. Por ejemplo, se podría considerar que los mineros, que son parte de la cadena, que son los responsables de agregar bloques a esa cadena, podrían ser los data controller, porque están generando las transacciones o la lógica de negocio. Sin embargo, no están definiendo esa lógica porque solamente procesan lo que le mandan los nodos. Así que ahí podría considerarse más un data processor que un data controller. Los desarrolladores de la red sí tienen cierto control, son los que definen el medio en el cual se está trabajando, la tecnología de fondo. O los desarrolladores de los smart contracts también definen las lógicas de negocio, pero tampoco hay un consenso sobre si podrían ser asignados como data controller. Y los nodos, que son los participantes, se podría decir que por participar en una blockchain, ya están dando un consentimiento implícito sobre el uso de su información, la información que están mandando a procesar. Sin embargo, no es un consentimiento explícito y por eso puede no ser aceptado, ya que la norma establece y requiere un consentimiento implícito. Otro concepto a analizar es lo que tiene que ver con la confidencialidad de la información. Las regulaciones de protección de datos personales se consideran datos personales a todo lo que es de una persona natural o puede ser asignado a él. Y eso incluye datos personales en sí, como nombre, sexo, etc. O, por ejemplo, manejos de claves que pueden identificar a una persona. También se considera lo que se llama información pseudo-anonimizada, como hashes o datos encriptados, que si bien no está el dato en claro, sí existe una forma de poder relacionarlo con el dato en sí. O sea que no es información anonimizada. Y esos datos pseudo-anonimizados están dentro del alcance del GDPR. El problema que tenemos en blockchain es que los datos están en todos los nodos de la red. Y por más que estuvieran cifrados, siempre se puede inferir información vía metadata o vía análisis de la información para poder encontrar patrones. Por lo tanto, no es un punto que se esté cumpliendo. Hay que pensar en alternativas, como puede ser utilizar blockchain, que es lo que hablamos hoy, o utilizar algunas tecnologías nuevas, como Trusted Execution Environment, que en base a hardware se puede generar una parte de procesamiento donde se asegura la confidencialidad. Hay algunas redes blockchain que ya trabajan en esto, como Secret Network o Hyperledger Avalon. Hablando de claves públicas y privadas, que son muy utilizadas en esta tecnología, para identificar a las transacciones, un poco lo que hablamos, que podrían ser utilizadas para revelar patrones de comportamiento. O sea, por ejemplo, dar una transacción y su clave pública, ver el hábito de consumo de una persona. Por lo tanto, para poder evitar esto en este tipo de sistemas, es recomendable, por ejemplo, utilizar un nuevo par de claves cada vez que se va a ejecutar una transacción, o utilizar sistemas como Descentrales y Digital Identities, que desasocian al usuario de su identificación, como es lo que ofrece Hyperledger Indie. Otro punto es el uso de hashes, que son muy usados en blockchain. Como decíamos, se considera información pseudo-anonimizada. Esto es un punto a favor para el GDPR, porque es una forma de minimizar riesgos, pero sigue siendo información, o sea, no es información anonimizada. Y en este punto hay que considerar dos cosas. Por un lado, lo que se llama el riesgo de bonding, que refiere a poder asociar información, inferir información de un hash, por ejemplo, lo mismo relacionando, si hago un hash de un identificador, por más que esté presentando un hash, podría, como siempre es el mismo hash, inferir patrones de comportamiento. O reidentificación, que de alguna forma yo pueda, en cierta forma, revertir ese hash. Estos riesgos se incrementan si la información con la que se arma ese hash es información simple, con menos entropía. Y eso es lo que hace que pueda ser más fácil que pase esto. Por eso, por un lado, se recomienda reducir la cantidad de información que está relacionada a un hash, para tratar de poder tener menos información con la cual inferir datos. Y aumentar la entropía de ese hash, por ejemplo, agregando un salto único, un NANCE, al mensaje a partir del cual voy a hacer el hash. Otro punto importante en estas regulaciones es lo que refiere al borrado y modificación de datos. Hay varios artículos en el JPR que nos obligan a esto, como el derecho que tienen las personas a la rectificación, el derecho al olvido, y el derecho a la limitación del tratamiento. El problema en este tipo de tecnologías es que, por diseño, el sistema es inmutable. Entonces, no pueden ni modificarse ni borrarse de datos. Para la modificación, existen algunas técnicas, como, por ejemplo, agregar un bloque nuevo que invalida un bloque anterior y genera nueva información. Esto se usa a veces para, por ejemplo, corregir bugs en Smart Contracts. Pero para el borrado de información, en realidad, técnicamente, no se puede borrar en Chile la información, por lo cual habría que acudir al otro que se permite en el JPR, que es anonimizar la información. No siempre es posible, pero, por ejemplo, si uno está usando un hash para asociarlo a una información que está fuera de la cadena de bloques, como una forma de control de integridad, y se borrara el dato original que está fuera de la cadena de bloques, en la off-chain, uno podría decir que ese hash está anonimizado porque ya no está asociado a nada. No habría forma de obtener la información original. Pero esto tampoco está aceptado universalmente porque también se podría decir que ese hash, en un futuro, podría llegar a ser reversible. Podría llegar a existir una técnica que lo revierta y no podría yo asegurar que eso no podría pasar. Entonces, también estamos acá en una zona gris donde no hay un consenso de lo que podría ser borrado de información. Pero blockchain sí cumple algunas requerimientos de GPR. Fernanda, perdón, va a 10 minutos. Dale. Por diseño cumple varios requerimientos de GPR, como son el principio de transparencia, el derecho al acceso, conceptos de protección de datos por diseño y por defecto, registro de auditoría. Las características de la red blockchain hacen que por defecto, ya por diseño, se cumplan estas cosas, como por el hecho de que la información está en todos los nodos, por la inmutabilidad que ofrece. Comparando la ley uruguaya con el GDPR, la diferencia mayor que vemos es que en Uruguay datos personal no solamente referidos a las personas naturales, sino también a las personas legales, por lo cual aplica también a las empresas, a los datos de las empresas. Y no está el concepto de responsabilidad compartida que estábamos usando para blockchain. Por lo demás, refieren los mismos principios, por lo que entendemos que este análisis también se cumple para las leyes uruguayas. Resumiendo este estudio, nosotros lo que proponemos en el trabajo de maestría es incorporar entonces el concepto de off-chain para resolver los principales problemas que vimos de blockchain, de confidencialidad y de inmutabilidad. Pero eso hay que tener cuidado porque introduce otros problemas que estaban ya resueltos. Al guardar información fuera de la cadena de blockchain empieza a haber problemas de integridad que no teníamos en blockchain, por lo cual hay que agregar un proceso de verificación. Vamos a pasar a tener problemas de disponibilidad, por lo que hay que pensar en un sistema redundante o descentralizado. En blockchain eso no es un problema porque ya de por sí es descentralizado. Y lo mismo con la traza de auditoría. En suma, nosotros lo que terminamos proponiendo es utilizar blockchain para tres sistemas. Por un lado, el manejo del control de acceso que almacene en la blockchain la política de control de acceso y se puedan realizar las operaciones de autenticación y autorización devolviendo un token cuando el acceso es habilitado para toda la traza de auditoría y para el control de integridad que decimos que debe hacerse. En ese caso, lo que proponemos es que se guarde en la blockchain un hash de la información almacenada en la off-chain. En suma, el sistema consiste en almacenar la información personal en una off-chain y utilizar blockchain para estas tres actividades haciendo que la comunicación entre ellas sea a través de un token. Ahí está el link donde se habla un poco más del diseño de esta solución que estaba un poco fuera del alcance de este paper. Pero bueno, es eso, nada más. Muchas gracias y bueno, cualquier pregunta que tenga. Bien, gracias Fernanda. Se me hace difícil hacerte alguna pregunta. Te voy a hacer, igual te voy a hacer una pregunta. Dado que todo este estudio que has realizado, ¿cuál es tu opinión acerca de efectivamente utilizar blockchain para hacer para implementar ¿te parece que la tecnología más allá de los estudios que se puedan hacer se viene perfilando, viene proveyendo más tecnología que pueda permitir efectivamente implementar soluciones que sean performantes para su lógica y que aparte protejan la privacidad de los datos? Por lo que yo he visto se han estado incorporando sistemas para poder cubrir esas brechas que hay en cuanto a la confidencialidad, en cuanto al borrado de la información me parece que fue el punto que me pareció que es menos salvable creo que eso es uno de los puntos que lo hace más difícil utilizar blockchain porque incluso aunque la información esté jalleada no hay un consenso total sobre si eso si se acepta borrado la información al borrar el dato original digamos pero se han empezado sobre todo desde el punto de vista de confidencialidad a incorporar nuevas tecnologías que están tratando de resolver esos problemas y redes blockchain que ofrecen confidencialidad que creo que al principio no pasaba tanto que se están preocupando más por eso me parece que surgió como sobre todo con la premisa de no tener una autoridad centralizada y ahora están empezando a preocuparse por esos otros temas digamos y bueno me parece que va evolucionando para eso pero igual me parece que al evaluar una solución hay que pensarlo si realmente es necesario utilizar blockchain para la solución en sí o no porque también es meterse en ese tipo de problemas o sea no cualquier cosa es resuelta con blockchain o es bien resuelta con blockchain ok muy bien muchas gracias 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 Gracias.